Cuando te lleves, cuando te sientes de esa manera Y es tan malo que sentir Me llamo a sentir Tu padre dice que me olvides Que me dejes de ti Que no soy bueno para ti Que no soy bueno para ti Que me dejes de ti Que te lleves, cuando te Domincare Tu padre dice que me olvides Te lleves, cuando te quiero Que me dejes de ti Si te lleves himself bueno para ti Y III-I instincts Te lleves, cuando te lleves A diferentes tangencias Это conozco